¿Qué es lo que tenemos en logística? Actualmente el mayor reto que tenemos en logística es tratar de adaptarnos al incremento que tenemos de la cifra de negocio. Para ello lo que estamos tratando es mejorar todos los circuitos internos y tratar de ser más eficiente. Y estamos desarrollando un software que nos permitirá desde principio a fin esta eficiencia, para así poder dar a nuestros clientes mayor servicio en tiempo y forma. Para mí Indiva tiene un componente que al ser una empresa sanitaria tiene un componente humano que hace que como persona, como trabajador te sientas muy implicado en todo el proceso y quieras formar parte de esto y de ayudar a que la empresa crezca y a llegar a cuantas más personas posibles para tratar de llevar estas soluciones que tenemos a todo el mundo si es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!